...nosotros, criticar todo lo que nos parezca que está mal y elogiar todo lo que nos parezca que está bien y aplaudirlo. Ayer Ignacio Zuleta contó que estuviste con el Papa. Ignacio Zuleta dice muchas cosas que se le ocurren a él. Me parece muy bien, pero yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tenga con el Papa, eso te lo dije. No te voy a preguntar qué te dijo. No te voy a contestar. No te voy a contestar. Entonces estuviste. Si no me decís, no, es ridículo, no estuve. Eso es una cosa que siempre haces, es como cuando no te contesto es que sí. Pero es que sí, si vos me decís, ¿estuviste con el Papa? No. O sea, ¿estuviste con Daniel Vila? No, no estuve. O sea, ahora sí, pero no pasa nada que hayas estado. Si no me decís, sí, estuve, pero no voy a hablar del tema. Bueno, si querés hablar vos solo, yo no voy a hablar del tema. Ni si estuve, ni si no estuve, si viajé, si no viajé, no. No voy a hablar del tema porque es un tema que se utiliza con mala leche siempre. ¿Por qué? Si no fui, insisto, por el problema que tenemos acá en la Argentina de este complejo de cierta, si se quiere, es de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia. Ahí te sigo, ahí te banco. Entonces yo no voy a, yo estoy muy metido en las cosas que pasan acá y mi tarea internacional tiene que ver con el encuentro de movimientos populares y el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, donde me escuchan y soy una de las tantas voces que hay con gente de otros sectores ideológicos, teológicos, políticos, y trato de aportar la visión de los movimientos populares con mis aciertos y mis errores. Eso es en la teoría, en el pensamiento. Y después, en la Argentina tengo una práctica vinculada a la defensa de los intereses que yo creo que son los intereses más nobles por los que alguien puede luchar, que son los intereses de los y las excluidos. ¿Vos sentís que hay que empoderar, viste un verbo espantoso, pero bueno, que hay que empoderar a Alberto que hay un momento de crisis de su ejercicio de la presidencia? No veo la crisis. Veo que hay que apoyarlo en lo que está bien y criticarlo en lo que está mal. Digamos, me parece que es lo más sano, con honestidad intelectual. Es decir, criticando lo que uno piensa que está mal, pero sin buscarle el pelo al huevo para tirar mierda, para decirlo de alguna manera. Eso es lo que creo que hay que hacer. Creo que es lo sano, y creo que es lo sano que tiene que hacer alguien incluso que simpatiza o apoya al frente de todos, como es mi caso. Yo no había participado jamás en política partidaria hasta que lo que sucedió en la Argentina de Macri, la lucha reivindicativa, la lucha por cosas concretas, tierra, techo y trabajo concreto, ya no alcanzaba porque todo era una gota en el océano. Entonces, me empecé a meter un poco más en el tema de la política. Hay un montón de cosas que no me gustan. Yo creo que el sistema político está putrefacto. El sistema político argentino está putrefacto. El sistema de representación política está putrefacto. El poder judicial está putrefacto. Y que todo eso hay que cambiarlo. Del mismo modo que hay que cambiar el pensamiento económico, y que la economía no puede ser solamente el tipo de cambio o el dólar. Ni siquiera las estadísticas. Tiene que ser que la gente tenga agua, luz, cloacas, un terrenito para vivir, y algo de qué laburar y un ingreso para tener. ¿Sentís que esta gestión va, por lo menos, no sé, puede pedir milagros en ocho meses, en doce meses, ocho, atravesado por la pandemia? O sea, sería una... Siento que se hizo menos de lo que se podría haber hecho. Sí, el gobierno hizo menos de lo que debería haber hecho. Y siento que tiene la oportunidad de reivindicarse entre este pedacito que queda de la mía y el año que viene, digamos, ¿no? Y tengo esperanza en eso todavía. Si no tuviera, tendría una posición de oposición al gobierno. Todavía tengo esperanza en que eso va a pasar. Ahora, que va a haber tensión social, va a haber tensión social por abajo y por arriba. Eso es así. ¿Qué es tensión social? Tensión social es, en el marco de una puja distributiva, por ejemplo, los de arriba patalean porque quieren pagar menos impuestos, porque no quieren pagar impuestos a la grande fortuna, etc. Y los de abajo pataleamos porque queremos tierra, techo y trabajo para nuestros hijos, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos. Aguanté un segundo porque tenemos dos bloques más todavía. Viene diciembre. Viene diciembre. Y la Argentina... Entonces quiero preguntarte, ¿en qué diciembre te imaginás tras la pausa?